¡Suscríbete al canal! He tendido a caer y he creído en mí Cambia el ritmo de mi comprensión Sácame de mi propia prisión Oh, 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 oh Llueve en día, vívame Quiero ir más pronto Y arrancar la ansiedad Tengo hambre de verte Y caer a tus quesos Quiero que haya menos de mí Para que haya mal de ti Llueve en día, vívame Oh, 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 oh Te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo tú puedes responder No tengo a dónde ir Solo a ti Jesús Oh, 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 oh Llueve en día, vívame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas, oh Señor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. Derrama de tu Espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, estábame el Señor. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. En los hijos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor, manda la lluvia. Gracias.